¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues nada, que me faltan 7 horas justas para cocer el coche y hacerme una pechada de kilómetros que es demasiado. No ya no es que me iré corriendo en bici o nadando, sino primero en coche para eso, para ir por debajo del agua y todas estas cosas, hacia Gales, que nos vamos a hacer el Ultraman durante 3 días, eh. 515 kilómetros que la cosa no va a parar y claro, antes de hacer tantos kilómetros, tanto con el coche como yo, tocaba la ITV. Y escucha este ruido que se escucha por aquí. No es que estemos dentro de una centrifugadora, ni dentro del aspirador, aunque el tema del aspirador sí que va por aquí. Estamos más bien en 2001, una odisea del espacio. Espera, espera, que despacito no se asuste que voy a girar la cámara y va a haber por aquí unas cosas. Pues esto es una especie de pulpo que ahora le explico la cosa. Resulta que un día yo estaba ahí en Twitter y vi que Bojan Kierkic, el jugador del Barça que no estaba cedido en el Ajax, colgaba una foto con un bicho raro y dijo, este tío está pescando pulpos o qué está haciendo. Y puso que era el fisioterapeuta donde estaba. Y de repente empecé a buscar ahí, vi a Mayna Fisioterapia Evolutiva y dije, hostia, esto qué será, esto qué será, y ahí buscando tal, digo, Bojan, esto yo que soy un envidioso también lo quiero probar. Y entonces vine a parar aquí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Aquí trabajando con tu cuerpo para esta fita que tienes en el Ajax. Y cuéntame un poco todo esto que tenemos por aquí. ¿Qué es, cómo funciona y cuál es? Este es un dispositivo de última generación de mecanoterapia para trabajar en presión negativa los músculos, para alejar los oxigenados, separar diferentes planos musculares para que tu rendimiento sea al máximo y puedas llegar a tu fita que te has planteado en musicales. Y cómo es, por ejemplo, que yo, con los años que hace que pongo a fútbol, que luego corro, etc., nunca había visto un aparato como estos y a mí al final me daban siempre el masaje con el aceite y ya está. Y en cambio vengo aquí y me encuentro aquí con, no sé, que es muy nuevo o es muy distinto. Esto es una primicia a nivel mundial. Es un aparato, un dispositivo de fisioterapia que se ha creado en Cataluña y estamos pendientes de poderlo exponer a nivel mundial. Y es la primicia, es que trabaja por presión negativa, con el masaje estamos todos acostumbrados a la presión positiva que duele. Y esto a veces al contrario, por aspiración, lo que se llama el vacu, o tipo aspirado, lo que separa los diferentes planos musculares, libera la salida del hiato nervioso a nivel muscular y recupera a nivel neurológico la musculatura, tanto a nivel articular como a nivel de parámetros a nivel muscular. Yo, como decía antes, yo subí el envidioso de estas cosas, vi a Rojan, pero luego además mirando en su Facebook y en su Twitter, vi a otra gente y dije, conmigo, a estos deportistas también le he conocido. Otros deportistas que he visto también que van pasando por aquí y que, como digo yo, les pasáis el IPV, les ponéis el espirador y los ponéis a tope, ¿quién más pasa por aquí? Hombre, suelen pasar a todos los jugadores del fútbol sábado del fútbol de Barcelona. Y otros deportistas de dialetas que suelen venir de dialetas en red y otros deportistas que tampoco podemos dar su nombre. ¡Ah! En el anonimato, ¿eh? Bueno, solo podemos decir los que tenemos que encontrar y nos permite dar su nombre. Bueno, no se preocupe, señora, porque yo voy a dejar esta cámara aquí, voy a apagar la luz y así, mientras estoy haciendo Ultraman, voy a dejar grabando y voy a investigar a bien que se pasa por aquí. Si no, si queréis hacer nosotros la investigación, twitter.com barra apaina fisio y veréis un poco, pues, esto de 2001, una odisea del espacio. Yo ya digo que aquí, siempre que vengo, me estoy como entre una y dos horas y me pego unas sobadas que marcho de aquí, que no sé si ven por aquí las arruguitas. Esto es que ya estamos a la final de la sesión y ya me he quedado un beso. O sea que, nada, Ultraman y UK, nos vamos para ahí, nos quedan tres días, ya he pasado la ETV y todo listo. Muchas gracias y espero que a la vuelta la casa vaya bien. Señora, te canso que yo ya he construido.